Ucrania, saben ustedes que Ucrania ha detenido a espías rusos, creen que fueron los que colaboraron para que se produjeran los últimos ataques en lugares civiles, miren. Ucrania afirmó haber detenido a siete agentes rusos en la región de Dnipro, sospechados de espiar a favor de Moscú, implicados en el ataque con misiles contra edificios residenciales el 14 de enero de 2023. Por su parte, el presidente Zelensky pidió a sus aliados occidentales acelerar las entregas de armas, sobre todo de tanques, para luchar contra las fuerzas rusas. El pedido de Zelensky tuvo su respaldo porque en la apertura de la reunión de los aliados de Ucrania en la base aérea de Rammstein, Alemania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, instó a los aliados a aumentar su ayuda militar a Ucrania. Pero desde el Kremlin desafían al asegurar que eso no cambiará nada en el campo de batalla y que sumará problemas para Kiev. La Organización de las Naciones Unidas afirmó que su primer cargamento de ayuda humanitaria llegó a las afueras de Soledad, una de las localidades ucranianas más disputadas y recientemente escenario de cruentos combates. A todo esto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Mark Milley, expresó serias dudas desde el punto de vista militar de que Ucrania consiga expulsar a las tropas rusas de su territorio este año, aunque cree posible una estabilización sostenida de la defensa en el frente y prevé una contraofensiva de Ucrania entre mayo y junio.